Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Tengo mi vida Pensando que no he visto Me pasé toda la noche Toda, toda Casi sin dormir Ya no sé ¿Quién tú te harás? ¿Quién quizás? ¿Quién quizás? ¿Quién quizás? ¿Quién quizás? serán mis mañanas y demás. ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé. Creo que te voy a perder y ya no sé si te voy a perder. De decirnos adiós. Yo le deseo a todos los papás muy buena suerte. Hasta siempre, mi gran amor. Adiós. 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 Adiós, amor. Adiós. 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 Mi amor. Amor a Dios. Adiós, amor. Amor a Dios. Adiós. 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 Adiós.